España, estamos aquí en el festival de Sitges y es muy genial. Pues mira, llevo desde las 12. De la noche, de la noche. A ver qué nos ofrecen. Creo que los fans van a ser realmente felices. Nuneune es emocionante. Siempre está empujando a la siguiente nivel. Pues vamos a comenzar con la primera sorpresa. Pero puedo deciros que es espectacular. Sigue. ¡Glabor! No problemático. Prólos, dispensamos. Nadie, nadie, nadie. A grandes gunty. La pústerita La pústerita Ingenioso, muy gracioso Si, muy simpático Bueno, claro Muy guapo Esto más que en la pantalla Y a lo lejos Que está muy bueno Me dicen por aquí Que está muy bueno, me dicen por aquí Vamos, que tienen los fines, cuando se estrenen.